León cuenta con un presupuesto de egresos superior a los 7 mil millones de pesos para 2023. Así lo comentó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, durante la rueda de prensa semanal Buenos Días León. Siempre que me han oído decir que en la política el cariño se demuestra con presupuesto. Y aquí nuestro presupuesto, un presupuesto que se acaba de aprobar con más de 7 mil 800 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2028, va muy, muy enfocado a todo lo que es la parte social, dignificar la vida de la gente. Y ahorita les va a explicar la tesorera cómo se va desglosando prácticamente nuestro presupuesto para priorizar la seguridad del municipio, para priorizar la calidad de vida de la gente, la movilidad, pero sobre todo también siempre buscando que tengan los mejores servicios. De este total, más de 3 mil millones, que equivalen al 46%, se destinarán a la seguridad pública y prevención de la violencia. Además, se contempla un crédito por más de 711 millones de pesos autorizado por el Congreso, que será destinado a diversas obras en la ciudad. Entre ellas, se dará prioridad a los proyectos de mayor impacto social para la ciudadanía, como el puente vehicular en Barranca de Venaderos, la modernización del Boulevard La Luz, la creación de la Estación de Transferencia Metropolitana y Deportiva Rodríguez Gaona, ampliación y modernización del Parque de la Vida en el Zoológico de León, modernización del Parque de Chapalita, ampliación y equipamiento del Parque Metropolitano Norte, modernización de Deportiva Enrique Fernández Martínez, construcción y equipamiento del Centro de Inteligencia y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de León, y la ampliación de la Delegación Sur de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad de León, explicó la importancia de estos dos últimos proyectos. Entonces ya con este Centro de Inteligencia estaría todo el C4, todo el Centro de Inteligencia, grupos de análisis, de investigación, y por ahí también estaría la Unidad Especial de Policía Cibernética, también en este edificio, y este se viene haciendo como el cerebro de nuestra ciudad. En el otro, el edificio sur, la segunda y tercera etapa que se construirían, aquí quedaría todo grupos especiales, quedaría toda la delegación que se le conoce como San Miguel, y también aquí quedaría toda la Dirección General de Policía Vial. Para finalizar, la alcaldesa anunció una inversión de 200 millones de pesos al presupuesto participativo, e invitó a que los ciudadanos voten el próximo 20 de enero y decidan en qué proyecto se trabajará. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.